Noticia del Día Bueno, vamos a entrar en materia, Manuela, atención a esto, la noticia del día es la onda tropical que era monitoreada permanentemente por las autoridades a su paso por el mar Caribe colombiano. Pues bien, finalmente se ha convertido en tormenta tropical, la tormenta tropical Boni, justo mientras hace tránsito por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Johan, el gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y del IDAM lideran un puesto de mando unificado para monitorear las condiciones de la tormenta tropical en su paso por el Caribe colombiano. En el archipiélago se mantiene el toque de queda. El gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente mantiene un puesto unificado para el seguimiento y las condiciones de la tormenta tropical que pasa por la costa Caribe. Asimismo, en el auditorio del Archivo Departamental de San Andrés se encuentra haciendo un monitoreo la directora del IDEAM, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, Defensa Civil, Coralina, Bomberos y la Secretaría de la Gobernación de San Andrés. El gobierno regional amplió el toque de queda hasta el día 2 de julio como medida preventiva a los ciudadanos y habitantes de San Andrés y Providencia. El sistema que veníamos monitoreando desde las Antillas Menores, que transitó por el Mar Caribe y transitó en las últimas horas por el Mar Caribe colombiano central, se acaba de convertir en la tormenta tropical Boni. Teníamos previamente concertado con el Centro Nacional de Huracanes este monitoreo hacia vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora propios de una tormenta tropical. En conversación con el Centro Nacional de Huracanes y de acuerdo al análisis que ellos han dado en los últimos momentos con el sobrevuelo del avión Casahuracanes y la información considerada, el sistema se acaba de declarar como tormenta tropical. El IDEAM recomienda a la comunidad que siga así de juiciosa, como lo ha hecho atendiendo las recomendaciones del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo acá en la isla de San Andrés y al señor alcalde y a su puesto de mal unificado en la isla de Providencia y en Santa Catalina. La gobernación de San Andrés hace un llamado a la población a mantener medidas preventivas. Queremos hacer un llamado respetuoso a toda la comunidad. Las olas y los vientos se van a incrementar. Ya estamos en la presencia de la tormenta tropical Boni. Los vientos podrán superar incluso los 110 kilómetros por hora. Las olas van a ser bastante elevadas y queremos que las personas que tengan afectaciones o que estén muy cerca al mar se trasladen al refugio más cercano o donde un familiar que tenga una casa mucho más segura hacia el interior. También se realizó el lanzamiento del radio sonda para monitorear el comportamiento de las condiciones atmosféricas en la zona. Informativo al día Casa de Nariño en línea.